Un día especial para la democracia, se trata del cambio de autoridades, la asunción de nuevos consejeros escolares con una representación diversa. No tengo la menor duda que todos los consejeros escolares van a trabajar para una educación pública de calidad, para que entre todos, provincia, municipio, consejo escolar, que están representados todos los partidos políticos, puedan ayudarnos a seguir trabajando por la educación que queremos para todos, inclusiva, con estructuras y edificios de calidad para nuestros alumnos y fundamentalmente con educación de calidad para ellos. Es una responsabilidad muy grande de seguir gestionando para las escuelas públicas del distrito, seguir gestionando infraestructura, mobiliario, SAE, para que lleguen las escuelas lo mejor que podamos tener. La verdad que es un orgullo que me hayan elegido todos los bloques, porque esto demuestra también que tenemos puertas adentro, consenso, y que podamos trabajar en conjunto, a pesar de nuestras diferencias políticas, por las escuelas de Tigre. Juré por la educación pública y en particular por las infancias, que merecen muchísimo de nuestro respeto y de nuestro hacer. También juré por nuestra militancia. Yo soy militante de toda la vida, gustosa de que con mis compañeros logramos avanzar de la manera que logramos avanzar y junto a Julio Zamora, como siempre. Junto con la provincia, que ya estuvimos reunidos, veamos cuáles son las escuelas que necesitan aulas, que necesitan realmente participar de la construcción de una escuela pública de calidad.